El spam. ¿Por qué se genera y qué incita a la gente a hacer este tipo de prácticas dentro de las batallas? De esto y más hablaremos hoy. Ya saben, más de 100 likes para más videos así, y comencemos de una vez. Mentiría si les digo que el spam no es algo recurrente dentro de Brawlhalla. Inclusive se les va a hacer este tipo de prácticas a profesionales dentro de torneos oficiales. Si bien no se considera la estrategia más heterosexual del juego, digamos que tiene sus razones y no solamente se hace porque sí. En rangos bajos es usual que se haga esto por desconocimiento. Digas en rangos como plata o oro, es muy fácil encontrar que la gente haga spam, ya que ahí pues las personas andan aprendiendo. Y el spam suele ser difícil de esquivar para rangos bajos, por lo cual los hace ganar bastante fácil. En rangos altos, como lo puede ser Diamante, Valhalla o demás, puede ser usado para dar el golpe final que podría finalizar la contienda o para generar muchas veces presión en el oponente. Esto suele hacerse con leyendas que tengan signatures más complicados de esquivar o con un tiempo de recuperación rápido para que así no seas presa fácil. Para hacer una conclusión sencilla y rápida del por qué se genera esto, depende del contexto y del jugador que esté jugando la batalla, ya que puede ser porque realmente no sabe lo que está haciendo y es nuevo, o porque quiere generar presión al oponente con esto mismo, para poder malograr el mental y ganar. Que por cierto, el mental es algo de lo que debo hablar más adelante. Díganme si quieren que lo haga. El spam es una estrategia, no necesariamente es la mejor y de hecho creo que es de las más odiadas si hablamos de videojuegos en general, pero lo es. Si les ha gustado este corto video déjenme su like para llegar a la meta de los 100, suscríbanse si son nuevos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.